El teleférico se inauguró en 1980. Inicialmente las cabinas eran como huevitos, que prestaron servicio hasta el 2008. Las actuales en verde, azul y rojo están activas desde el 2016 con una capacidad para 6 personas. La cabina de aluminio cuenta con un panel solar para la iluminación interna. El viaje se realiza en menos de 15 minutos y Santiago se despide del turista. La estación Oasis te deja en el acceso por Pedro de Valdivia. Video completo disponible en nuestro canal de YouTube.